Ustedes si saben lo que me pasó a mi Porque bueno, empecemos desde atrás Volvemos al tiempo Yo fui a España a jugar el partido De fútbol, partido que jugué De la puta mierda Papi yo soy muy salado weón De verdad, pero vean Yo sé que ustedes dicen que Excusas, excusas, excusas Pero como la primera vez que yo fui Jugar un partido yo no podía jugar Porque yo de verdad se los juro estaba lesionado Yo no podía correr La gente decía, no este marica no puede correr Este marica, pero De verdad, de verdad yo estaba lesionado La gente pensaba que yo no corría pero es porque yo estaba lesionado Estaba hablando del primer partido Entonces este segundo que me invitó DJ Mario Yo sabía hace tres meses antes Que yo iba a ir Papi yo empecé a jugar una vez Dos veces a la semana tranquilito No corría mucho, me cuidaba bastante Normal Ustedes pueden creer que yo llego a España Alzo el pie Para subir un muro Y me desgarro las huevas Se los juro por mi vida Que yo puse un tweet Me desgarré Es de verdad Me desgarré Yo no sabía ni cómo explicarle a la gente Yo no sabía ni cómo decir eso Yo dije Huevón la gente no me va a creer Esta parte de acá Esto Aquí Papi Qué desgarrada Hija de puta Pero bueno Esa es la una cosa La cosa es que yo me desgarré Y yo dije Ni por el puta Voy a excepcionar a todo mi público ¿Ok? Mi intención no era excepcionar al público Entonces lo que yo hice fue lo siguiente Agarré Y esa cosa que uno se echa Huevón Que te calienta el cuerpo Huevón Papi me eché eso Ustedes vieron Yo compré Yo hice todo lo posible Para que me lesionen al minuto 10 A ver Brother De verdad De verdad Mi vida es una puta mierda Huevón Mi vida es lo peor Parce Yo eso no me lo creía Huevón Cuando yo me caí al piso Uy parce Y tras de eso Huevón Ay marica Yo vi un clip Yo lo admito Lo admito Vi un clip del hijueputa Orejón de la picha Ay parce Qué gonorrea Yo no tenía que haber Viste el clip Llego yo al hotel Que no podía de caminar Y el primer hijueputa clip Que me sale Ese le gonorrea orejas De mople Diciendo Dizque A ver Si yo estuviera allá Y me lesionan Yo no me salgo Parce Yo hubiera tenido Ese marica en frente Y lo agarro de esas orejas Lo amarro al techo Huevón Y lo empiezo a coger De saco de boxeo Para empezar a entrenar Parce Ustedes saben Por qué yo me volví Tanto mierda al pie En realidad Fue porque yo O sea a ver Cuando yo caí al piso Ustedes no saben Lo que yo Lo que yo sentí Yo Yo veía los videos De youtube Huevón Desde hace mucho Yo veía O sea yo nunca había visto eso Lo había vivido Yo siempre decía Huevón ¿Por qué los futbolistas Cuando los lesionan Empiezan a dar vueltas En el campo? Papi Literalmente Lo viví Cuando ese marica Me dio en la rodilla Mi cuerpo solito Empezó a dar vueltas Huevón O sea el dolor Era tan hijueputa Que mi cuerpo Empezó a dar vueltas Parce Solito Y llegó un momento Huevón Donde Yo O sea Mi mente ahí En pleno dolor Yo dije Yo no me puedo Yo no me puedo Quedar aquí Yo no puedo Quédame acá Parce Y yo apretaba El césped Así Del dolor Marica El dolor era Hijo de puta El que sepa Eso bastante Huevón Sabe que Marica Me lesionaron Reduro El caso es que En ese momento Estoy mal El caso es que ¿Saben por qué la cagué? Por querer seguir Porque a mí me dijeron ¿Puedes seguir? Y yo Sí, 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 sí Ya después me caí solo Y mi pie se volvió Una mierda Y como yo quería Volver a entrar después Empecé a saltar Empecé a calentar Y ya después en la noche No podía moverme Papi, imaginen que yo Me caía al piso Mi cuerpo dejó de funcionar Mi pie me dejó de funcionar Pero bueno Aparte de todo eso Pero pues Aún así Con la rodilla mala Con todo malo Decidí quedarme Para la velada Decidí quedarme Para la velada Decidí quedarme Porque yo quería Apoyar a Coscu Quería estar ahí Hueón Para Coscu Los que no saben Públicamente Lo vuelvo a decir Hueón Esto no lo digo Porque todo el mundo Le esté tirando la buena A Coscu Ustedes saben que Cuando ese marica Estuvo en la más mala Aún así Hueón Yo siempre di la cara Por él Eso no lo digo En Ustedes saben Cómo soy yo Me entiende Porque ya hay gente Diciendo Es que este marica Tan lambón Pero yo A Coscu lo apoyo Desde siempre Y siempre le doy la buena Y lo dije Y lo dije de siempre Yo voy allá Es por Coscu Si no Yo no iba allá Hueón Yo de verdad No iba allá Porque a mí A mí no me gusta eso De verdad O sea Tipo Todo lo farándula Y eso Ustedes saben Que a mí no me gusta Papi Yo me fui A la velada Solo a ver a Coscu Y perro Ustedes no saben Hueón Ay marica Uno de los sentimientos Más hijueputas Que yo he sentido En todo el año Yo creo que es El sentimiento más grande Fue cuando A ese marica Le empezó a germanar Unos guanabanazos Yo jamás pensé Papi Ahí me tocó Mirar por un lado Porque yo iba a llorar De verdad Yo iba a llorar Cuando yo vi Que Germán Le estaba dando Tan duro a Coscu Papi Yo estaba Que lloraba Hueón A ver Yo estaba Ahí en la tarima O sea Yo estaba ahí Ahí en la tarima Yo escuchaba Los golpes ¿Me entienden? Todos los golpes Yo los escuchaba Hueón Entonces yo estaba Escuchando Como golpeaban A un amigo Que yo quiero mucho Y tras de eso Un ídolo Parce Yo escuchaba Y yo solo veía A Coscu Y yo marica Y yo miraba a Carlos Y yo le decía Papi Esto no puede ser posible Hueón Y me temblaba la voz Hueón Yo ya estaba indignado ¿Y saben por qué? También Parce No es por nada Pero Pues yo sé Lo que ha pasado Él Y todo lo que Le ha tocado pasar a él Pero si ese marica Llegaba a perder Esa pelea Ese hueón Caía en un abismo Papi Que ya no lo saca nadie Él ya de por sí Estaba en una depresión ¿Me entienden? O sea Yo sabía Que si él llegaba A perder esa pelea Ese hueón Si iba a la mierda Y eso yo lo tenía Claro antes de la pelea Yo ya tenía en mi mente Yo ese man No puede perder No puede perder No puede perder Uy no parce Cuando ese marica Tumba a Germán Yo como soy fan Porque yo soy fan De Germán Toda mi vida Yo jamás Había sentido Tanta felicidad Porque tumbé En una persona Ya después Cuando vi los clips Obviamente Vi a Germán ahí Mucho dolor En mi corazón Porque pues también Que pecado Germán Pero perro Que hijo de puta Descanso Hueón De verdad Marica Lo que hizo yo ahí No tiene nombre De verdad Eso es una locura Y yo pues Aprendo mucho Y vengo muy Proyectado Hueón Para hacer lo mío acá Porque vean Algo que si voy a decir Hueón Eso me lo dijo Coscu Coscu me lo dijo allá ¿Sabes que me dijo Coscu? Papi Usted es el que va a cambiar La vuelta Usted es el que le está dando La vuelta a la torreta Tortilla Es hora de que nosotros Los latinoamericanos Hagamos la vuelta Si no lo hagan Solo los españoles Y eso ya lo ha hablado Hueón Y es verdad Es verdad Hueón Papi Ustedes ponen a pensar Marica Llegan a hacer un evento De esos Aquí en Latinoamérica Y no viene ningún español Ninguno se toma El tiempo de venir Hueón Y eso es lo que me da Rabia a mí Parce Porque es que eso Yo lo tengo clarísimo Y los latinoamericanos Siempre estamos ahí Para apoyar todos los eventos Viajamos Siempre estamos ahí ¿Me entiendes? Tras de que nos tratan Como una puta mierda No estoy hablando De los creadores Ni nada Ellos son re bien Pero parce Lo que yo me tengo Que aguantar siempre Cada vez que voy a España Yo lo tengo que decir Acá papi Eso es una mierda Y no estoy hablando mierda Lo puede decir cualquier persona Que ha viajado conmigo Yo no sé Yo no sé si es por los tatuajes O por como yo me he visto Pero papi No fue si no decir Que íbamos para Madrid Y me agarran a mí con Leandro Y nos meten antinarcóticos Porque ustedes vieron Que yo subí las historias Nos metieron antinarcóticos Nos hicieron preguntas Ya pensábamos Weón que éramos Que hijueputas delincuentes Listo Todo bien Son cosas que suceden Son cosas lo que pasan Pero ya después en España Papi Siempre la misma hueonada Con esos españoles Brother Qué pereza La venida acá No papi Eso lo Eso lo tratan Uno como basura Lo miran Uno feo De dónde De Colombia Pa' dónde va Pues pa' mi casa Hijo de puta Pa' dónde más voy a ir Ah Perro Qué hijueputas Pa' joder De verdad Hueón Y con una actitud de mierda Cucho Que yo ya no me la aguantaba Parce Siempre siempre que voy allá Me pasa eso Obviamente parce Yo siento que hay una Hay un problema Entre los españoles Digo entre los Colombianos y los mexicanos Que bueno Se entiende Madica Que tienen una reputación No muy agradable Para muchas personas Pero aún así papi Llega un momento Donde Ey de buenas Es humillación Es humillación Bro A mí me han hecho ya cosas Que yo digo Parce A lo bien Me abren la maleta Tres veces Me la abren ahí La sacan Me sacan todo Me revuelven todo Me la cierran Y después ahí adelante Me la vuelven a abrir Y yo a ver Cómo yo voy a Ocultar algo Cinco baldosas Que acabo de andar Me acabaron de revisar Ahí atrás Me la vuelven a abrir No pasa nada Perro Pero es como que Quieren que uno pierda El vuelo o algo así Yo no sé qué mierda Es un menosprecio marica Que de verdad De verdad Yo Paso De verdad Paso marica De volver allá Parce Uno no tiene Porque aguanta Sea huevonada Pues yo Yo lo digo Desde mi punto de vista Como digo Puede ser Por lo que Por como me he visto Por los tatuajes No tengo ni puta idea Por ser colombiano Pero ey De verdad De verdad Que ya ha sido Ha sido humillaciones Huevón Se los juro Imagínate Yo decía Escobar No Hubiera sido Peor todavía Bueno No